...uno que tiene que ver con un tráfico de algo raro, o algo por lo menos llamativo, Gustavo, ¿no? De verdes. Escaso. No de blancas, sino de verdes. Bien. A ver, contándole de qué se trata. Dólares. 109.600 dólares secuestraron en la frontera. Ocurrió durante un operativo realizado por el cuaderno núcleo de la gendarmería. Miren, ahí está. ¡Ay! Encuentran billetes, esos son pesos, son billetes de 500, pero mirá, estos son verdes. Dólares que secuestraron en una camioneta, estaban ocultos, ocultos entre comillas, digo, porque van a ver cuando los encuentran. Debajo de una bolsa de arpillera, en una camioneta, también encontraron droga. El vehículo, el conductor de vehículo venía desde Salta hacia Buenos Aires. O sea, son, se creen dólares, que en su momento se utilizaron, se iban a utilizar en una operación de venta de droga, de compraventa de droga. Ahí está, miren, la bolsa de arpillera y ahí los paquetes con los fajos de dólares. Todo secuestro, todo este secuestro ocurre durante un operativo que se realiza en Santiago del Estero, en la zona de la balanza de las tijeras. Y quiero remarcar esto, los dejan entrar. Sí. A ver, la frontera se cruza y los controles son cada vez más adentro del territorio. ¿Para qué? Para que el conductor del vehículo, o los que transbican droga, y en este caso son dólares, se relajen. Tengo una pregunta. Como que ya pasamos. Como que ya pasamos. La pregunta de ignorancia, de ignorancia absoluta. Llega el señor Francisco Olivero, Olivera, que es el más adinerado. Hoy tengo un día a Lili Zulos. Quiero que sepan que con las vocales es un día complicado para decirlo. Igual que sea adinerado, me hace más ruido todavía. Llega el señor Olivera, que es el más adinerado, con 100.000 dólares. Sí. Le dice, ¿de dónde provienen? Son míos, son de mi fortuna. ¿Cómo hace para demostrar que son propios cuando en realidad tienen que demostrarle que son ilegales? ¿Debería invertirse en la carga de la prueba? No, acá no puede justificar el origen. Y ellos dicen, son míos, los ahorré. No, no. Mi abuela tailandesa me... No, porque los traía ocultos directamente. Entonces, ahí ya hay un estado de sospecha. Que no lo va a llevar en el asiento del acompañante. No lo puede llevar en el asiento del acompañante. A ver, el tema de que intente ocultar todo y que fue detectado con un perro rastreador, también avala el estado de sospecha de que estos dólares estaban siendo traficados de forma ilegal. Desde Bolivia. En este caso, además, como es ser la frontera, vos no podés ingresar con más de 10.000, ¿no? Claro, 9.999 podés llevar sin declarar. Vos tenés una infracción al código aduanero, además, ahí. Claro. Y después, en el caso de que te agarren dentro del país, por ahí te piden que lo justifiques y vos... En el ingreso, cierto, al país estás complicado con más de 10.000. Cuando le preguntan a este señor, ¿de dónde viene usted? Vengo de Bolivia. Ah, ahí está frito. Ahí quedó frito. Esa fue la prueba que lo terminó. Si Pancho saliera de acá, de Villacrespo, con 100.000 dólares, si lo paran, no tiene por qué justificarlo. No, exactamente. No, claro. Porque le pertenece, lo que vos marcabas al principio con la hipótesis que expresabas y que describías, cualquier persona, eso es propiedad privada, después tendrás un problema impositivo... Veremos qué dice Marcolpón, claro. Exactamente, pero en este caso, lo que lo condena, la prueba que termina involucrado es que este hombre había cruzado, le habían justamente revisado la documentación y él mismo admitió que venía de Bolivia. Y además tenía droga. Y los tenía ocultos. Y además tenía droga. Sí, después hay que ver si había algún dato por el cual lo paran. No, esto fue aleatorio. Fue un control aleatorio exclusivamente. Lo que se cree formaba parte de una operación de compraventa de droga. Evidentemente. Pero acá lo que me llama la atención es que siempre la justicia los libera. Hay algunos magistrados federales que tienen la lapicera fácil, no el gatillo fácil, la gama de la lapicera fácil y la firma fácil para liberarlos. Habrá que ver, insisto, si la investigación se profundiza, de hacia dónde es el origen justamente de estos 109.600 dólares que llevan ocultos en una camioneta que venía de Bolivia. Ruta 34, la conocés bien. La conocida Ruta 34. Uno de los dos narcoductos que tiene nuestro país. Y ahí fue justamente donde se secuestró kilómetros 790. Hoy tengo esos días de preguntas banales para decirlo televisivo. Pero necesaria, ¿sabes? Exactamente. 100.000 dólares. 109.600. Quedan a disposición de la justicia hasta que... Se pueda... Hasta que termine el proceso. Supongamos que el proceso termina declarando que el dinero provenía del narcotráfico y por lo tanto es uno de los objetos del delito. Eso se destina... Perdón, hoy te voy a complicar la vida. No, eso determina el juez cuál es el destino del dinero, como también de los automóviles que secuestran. Claro, quedan en caución se llama, ¿no? ¿Quedan en caución? Sí, quedan en caución o en custodia. Ese sería el término exacto de custodia. Como los barcos de la... La caución es como la fianza. En este caso quedan en custodia. El tema, Gustavo, que... La caución es lo que tiene que pagar un acusado para lograr una escarcelación. Dice, bueno, yo te escarcelo con caución que puede ser juratoria, que es la palabra o real, que puede ser una propiedad, la escritura de una propiedad en garantía o plata. El tema que... La pregunta que hace Luis, Gustavo, explica, ¿no? Que está muy bien la pregunta que hace Luis, ¿no? Esto, bueno, es ilegal, es de narcotráfico, bueno, esta plata... Tráfico de visa, un delito. ¿Qué hacemos con esta plata? Pero muchas veces la justicia con la plata, con los autos o con los barcos, no tarda una semana, un mes, tarda un año. Es que con el recurso de apelación... Y yo me acuerdo que muchas veces con los autos que contaban ustedes, cuando la justicia decidía qué hacer con los autos, esos autos ya no servían más. Exacto. Y menos mal que no son pesos, porque ahí sí que... No, bueno, ahí olvidarte. Bueno, acá me está escribiendo un conocido abogado penalista que ha intervenido en estas causas, que me dice que el decomiso que se hace del dinero queda a disposición de la justicia. Les estoy consultando. Cuando la causa alguna vez termine, porque asumimos que alguna vez va a terminar dentro de 10 años, estos 100.000 dólares son dispuestos por el juez para, no sé, una entidad pública, para... Un colegio, un hospital, lo que sea. La Fundación Felices, los jueces... Amigos... Felices los jueces. El tribunal que termine condenando, ese es el que efectivamente establece cuál es el destino del dinero. Acá está, efectivamente, me comparte, lo vamos a decir, es el doctor Monasterchi, es discrecionalidad del juez la disposición de un bien público. O sea, estos 100.000 dólares en algún momento... Van a ir a donde digan los jueces que terminen con el proceso. Y otro detalle, los autos, ¿se acuerdan autos secuestrados a narcotraficantes que aparecieron floteados con... Autos de la corrupción. Autos de la polución y también de la policía. Casas que a veces se dan para justamente también secuestrar, que se le incautó, no, que se le embargó a los narcotraficantes que se convirtieron en centro de asistencia. Claro. Hay más información.